Gracias a Nathalie Mene, saludos a los amigos televidentes de Las Deportivas Noticias Cibao Visión. Anoche, el equipo del país Águilas Cibaellas, pues detuvo una racha de tres derrotas en forma consecutiva y ayer derrotaron a los gigantes del Cibao nueve carreras por cero, mientras que los Leones vencieron cinco por dos a los campeones nacionales Tigres del Dicey. Con esta información iniciamos Las Deportivas Noticias Cibao Visión. El equipo del país Águilas Cibaellas todavía con oportunidades de ir a las finales del Béisbol de Invierno de República Dominicana. Independientemente que los Tigres perdieron ayer de los Leones cinco a dos, pero ganaron las Águilas y eso es muy importante. Y rompieron una racha negativa de tres derrotas en forma consecutiva. En otras informaciones, el dominicano Vladimir Guerrero sigue en el cajir de adentro para ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol de Estados Unidos. De 174 boletas conocidas, tiene un total de 94.3%. Solamente por encima del dominicano está el norteamericano Chipper Jones, con un total de 98.3%. De manera que Vladimir Guerrero será el tercer dominicano en ser exaltado al Hall de Cooperstown. Y el dominicano Carl Anthony Towns ayer realizó un doble-doble en el triunfo de Minnesota sobre Cleveland Cavaliers. Y es el líder con un total de 34. Sigue este formidable jugador demostrando las agarras que tiene y el orgullo de ser dominicano. Y de esta manera llegamos ya a la parte final de Las Deportivas Noticias Sivao Visión. Ahora retorno contigo, Nathalie Mena.